Música Escasos son los científicos nacionales que se dedican a estudiar los parásitos marinos en nuestro país. El mayor desarrollo de la parasitología marina en Chile se ha dado en las últimas cuatro décadas, en las que los investigadores han luchado por relevar los estudios sobre estos ignorados pero vitales microorganismos. Siempre los parásitos están estigmatizados por ser los malvados en general del ecosistema o de la salud de la especie. Por lo tanto, de repente yo encuentro que la gente no los entiende. Hoy en día sabemos que muchos parásitos son bastante inocuos y en realidad presentan más utilidades que desventajas para todo el ecosistema. La doctora Muñoz, tras adjudicarse un proyecto INACH, lidera una investigación que busca identificar, cuantificar y establecer la relación parásito-hospedero y cómo estos se insertan en la trama trófica del ecosistema marino de las zonas antártica y subantártica. Los parásitos nos sirven para entender el ecosistema. Son un elemento de estudio y una herramienta para poder aplicar en distintas partes, o en distintos estudios, perdón, como la contaminación, como la ecología o la fisiología de los peces en otro aspecto. Respecto a la investigación, la doctora Muñoz adelanta algunos de los hallazgos. Lo que hemos encontrado es que la parásitofauna de los peces antárticos es bastante alta. No solamente alta, sino que también es muy abundante. En los peces más grandes me he encontrado alrededor de 90 a 200 organismos parásitos por hospedero. El ambiente del parásito son los diferentes órganos del cuerpo, en el recto, intestino, estómago y ciegos pilóricos, y la cavidad celomática. Lo importante de este trabajo es técnica. Al principio uno, me pregunto hasta delante el tiempo, se puede demorar a veces un pez de 16 centímetros perfectamente un día, cuando no se tiene la técnica. Pero cuando ya uno va teniendo la suelda de la mano, la idea es no perder los parásitos, aproximadamente se puede demorar dos horas, entonces más o menos en el día uno podría trabajar tres o cuatro peces. Pero eso depende mucho de la capacidad del disector en este caso. Pero es un trabajo largo. Los parásitos son piezas fundamentales en el ambiente marino, porque desempeñan funciones claves en los ecosistemas. Analizar su capacidad de adaptación e interacción en la cadena trófica es parte de los objetivos de la investigación.